Bienvenido a Mike Ryan's first annual awards dinner Pa' mí en la ley, con todas las rolas como Peppa Wayne Sin nada de flex o jugando games Me gozo los míos, ¿qué te estoy saying? Me gozo los míos, ¿qué te estoy saying? Pa' mí en la ley, con todas las rolas como Peppa Wayne Sin nada de flex o jugando games Me gozo los míos, ¿qué te estoy saying? Y dice Cuando necesitas muleos, sé que te pones coqueta Porque no buscas trabajo, al menos vendiendo paletas Me gozo la vida, trabajo los tuyos, los te cobró metas Me gustan independientes, también que tengas promedas Gracias a todos los que me decían esto, que me votaron por mí Estoy muy agradecida No sé que no estaría en la posición que estoy So, no sé yo, ¿qué tal? Me gustan todos los que sentan todos los días Y los salios que quieren que regalen las rolas Que van a la moverse y se viajan los que pueden hacer Así que muchas gracias Sonido Conviense 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 Me gozo lo mío, que antes tú dices Me gozo la vida, dame la ley Con todas las rolas, con los perros Sin nada de flex, estoy jugando games Me gozo lo mío, que antes tú dices Cuando necesitas muleo, si es que te pones coqueta Porque no buscas trabajo, al menos vendiendo paletas Gozo la vida, trabajo lo tuyo, no te cobró metas Me gozo tan independiente, también que tenga tu meta Todo el mundo busca dinero, también busca la fama Como Jim Carrey nos dijo, la plata y la fama no hace mañana Por eso, güey, me teme, tanto de que no gusta veras sana A mí me gozo la vida, dame la ley Con todas las rolas, como Purple Rain Sin nada de flex, estoy jugando games Me gozo lo mío, que antes tú dices Me gozo la vida, dame la ley Con todas las rolas, como Purple Rain Sin nada de flex, estoy jugando games Me gozo lo mío, que antes tú dices El dinero no se riega a la gente Gente cerca de dinero y no de mente Todo el mundo mantiene tan pendiente De lo que hagan otros Morperos son suficientes Un año de menor, mi tierra es así Que no lo guardamos, todo mi sexo Me tiene cañado a todo y todo el choco De lo que yo no se me parejo muy bien All right, you're good All right, you're good All right, you're good Pump it! Pump it! All right, you're good All right, you're good All right, you're good Here to the road Go, Barry! Yeah, you're good Go, Barry! Yeah, you're good Go, Barry! Come, Barry! I want to go go, Barry! que nos dice que nos desea todos los que el lexito tiene que nos envía a buscar a no pero me va a conocer que no es una cosa que si puedo como sama soy Antonio Van Gallo me voy a sacar a mi pedo y me voy a sacar a mi pedo todo el hombre de los que se pinta a mi maquina hay que ser de los que me voy a sacar a mi le voy a sacar a mi pedo y me voy a sacar a mi pedo me voy a sacar a mi pedo ¡Gracias por ver el video!